Raza, el chile no sé cómo comerme esto. O sea, ¿así como si fueran banderillas? Los restaurantes de lujo suelen ser promesa de elegantes experiencias y por el precio de los platillos muchas veces es lo que se espera. Sin embargo, no siempre es así. Una joven de Guadalajara compartió por medio de TikTok un video en el que expone la extraña presentación en la que le sirvieron una ensalada. La usuaria arroba mylifeask relató que había ordenado una ensalada tipo César, pero cuando llegó el mesero, la presentación en la que le sirvieron dicha orden la dejó incrédula. La joven hizo una comparación entre su platillo y unas banderillas porque los trozos de lechuga estaban ensartados en palillos mientras que en el plato había trozos de pan, queso y aderezo aparte. Además, el comentario que acompañaba la publicación insinuaba que el platillo había sido costoso. El insolito platillo despertó entre los usuarios críticas a los establecimientos que publican sus servicios como comida gourmet y ofrecen una mala calidad. Ni que fueran boneless veganos. Hay un poco de ensalada en tus palos, bro. Pasan el nombre del restaurante, Paranoir. Son algunos de los ocurrentes comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!